Hoy en Neasy Security te enseñamos cómo se usa un pasamontañas. El pasamontañas es un abrigo que permite cubrir la totalidad de la cabeza hasta el cuello, dejando libre el rostro. Debido a sus características, existen distintas maneras de utilizar esta prenda. Una posibilidad es dejar descubiertos solamente los ojos. También es posible no cubrir la nariz ni la boca. Este producto fue creado para proteger del frío o también para cuando realices deportes al aire libre en clima frío. Además, esta balaclava protege tu cara del frío y evita que tu piel se reseque. Ideal para ciclistas, motociclistas que van a una velocidad rápida y constante. ¿Aún no sabes cómo usar tu balaclava multifuncional? Hoy en Neasy Security te enseñamos qué es un accesorio para la cabeza o cuello es versátil y único en su tipo. Ideal para deportes y actividades al aire libre. Además, este cuenta con un material único, siendo suave, en tejido y sin costura, respirable sobre todo. Ideal para proteger del frío y de los rayos UV en verano.